Hola, mucho gusto. Soy Andrea Naves y les hice este video para que me conozcan un poco mejor. Tengo 27 años y mi familia es de lo más importante para mí, conformada por mi mamá, mi papá y una hermana de 24 años. Mis papás nos pusieron el ejemplo de ser personas de cambio, motivarnos a dar siempre nuestro mayor esfuerzo y estar en constante crecimiento. Todos tenemos el rasgo de liderazgo muy arraigado. En cualquier grupo en el que estemos, nos gusta organizar y dar dirección. Me caracterizo por ser una persona muy extrovertida, sin lugar a dudas, social. Trabajo para viajar. Es lo que más disfruto hacer en la vida. Conocer lugares diferentes, probar nuevos sabores y aprender sobre las tradiciones, costumbres e historia. Mi meta en la vida es conocer al menos 100 países. Ya llevo 44. Puedo decir que mi inglés es muy avanzado por los viajes que he tenido oportunidad de hacer y a los estudios en el extranjero. Un año en secundaria en una escuela en Estados Unidos y un intercambio universitario en Francia para especializarme en marketing digital e internacional en Montpellier Business School. Los hobbies que más disfruto son el baile, el pádel, el tenis y leer. La alegría y la autenticidad son palabras que las personas usan para describirme. Busco disfrutar de cada momento y lucho cada día para ser la mejor versión de mí misma, pero sin dejar de ser yo. Mis principios y valores son los pilares que rigen mis decisiones, palabras y acciones. Pero sin duda, mi fe es lo que me da fuerza para seguir adelante, tener esperanza y hacer la diferencia en donde sea que esté. Como me importa mucho el bienestar social, soy coordinadora de REACH, cuya misión es acompañar a personas privadas de su libertad. En este tiempo abrimos dos penales adicionales. Llegamos a más de 900 personas e integramos a 300 voluntarios nuevos. También he participado en fundaciones que ayudan a niños de escasos recursos con cáncer, a personas que viven en el basurero de la Ciudad de México, construyendo casas para personas necesitadas, en un orfanato en Oaxaca y en un hospicio en Jerusalén, acompañando adultos mayores con discapacidad. Algo que he descubierto en la pandemia es el poder de mi voz. Por eso emprendí un negocio alterno como locutora comercial, para hacer anuncios publicitarios, videos institucionales, podcasts o doblajes, tanto en español como en inglés. Finalmente, en el ámbito profesional, busco siempre aprender nuevos conceptos y mantenerme actualizada en temas relacionados al marketing y a los negocios. Por eso me he suscrito a cursos en línea como Creana, Masterclass o Platzi. Decidí estudiar comunicación porque me encantaba todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación y la publicidad. A eso me he dedicado a lo largo de mi vida profesional, adaptando cada vez más la parte comercial y de negocio que me fascina, por la estrategia y los números. Ahora mi próximo reto es estudiar un MBA en el IE, pues además de que me gusta aprender y estudiar, es el siguiente escalón en este proceso de formación para ser la profesional que llega a las grandes ligas. Que un puesto como CMO o CEO no le asusta, y también le ayudará a ser un líder de acción positiva. Para el resto de su equipo, entorno, sociedad y país.